Bueno, vinimos hasta la casa de Juan Gregorio. Algo innovador, algo lindo. Quiero que nos cuente qué es el Festival del Barrio, Juan. Buen día. Bueno, el Festival del Barrio es una manifestación del barrio. La pandemia nos hizo ver que nuestro barrio tenía algunas cosas que nos gustaría cambiar. Y lo que más nos impactó es lo que los chicos son para nosotros en el barrio. Y también vimos que tenían poco acceso a los deportes, a la cultura. Entonces dijimos que es mejor que generar un espacio para que puedan manifestarse, puedan interactuar con el mundo del arte y de lo social. Así que bueno, los vecinos nos empezamos a organizar como para poder realizar este festival que es la primera acción del barrio para posibilitar a los niños y a las familias el acceso democrático a la cultura. Pero también pueden venir de otros barrios. ¿Está abierto a todos los barrios? Está abierto a toda la población de Salto a que venga al festival. Es totalmente libre y gratuito. Y bueno, va a haber desde la mañana, desde las 10 de la mañana, talleres, seminarios. También para los chicos, para la gente grande, para los jóvenes, va a haber mañana a las 10 de la mañana un taller de género y diversidad para adolescentes, que lo estamos articulando con la Secretaría de Género y Diversidad de la Municipalidad. Y también estamos articulando con el pueblo de infancias. Tratando de trabajar en la prevención. También vimos que nuestros niños son como nos creamos nosotros. Durante la pandemia jugaron a esos juegos de barrio que nosotros añoramos desde nuestra infancia. Y queremos reforzarlo esto también. De no tanto acceso a la tecnología, sino más acceso a los juegos reales al aire libre. Así que mañana, 11 de diciembre, desde las 10 de la mañana, arranca todo esto. Ahí se estira todo el día. Sí. A partir de las 4 de la tarde va a haber juegos para todos los chicos hasta las 19 horas. Y a las 19 horas empieza el festival, que ya es en escenario, donde se va a ver danzas, va a ver música, va a estar Pobre Ustedes, una orquesta de espelotango que viene de Buenos Aires, que tiene la característica de mezclar la cumbia, la murga y el tango. Entonces, muy divertida. La idea es que el barrio se divierta, que las personas que viven en este barrio puedan tener este acceso tan libre a la cultura y al arte. También va a haber exposiciones de fotografía, de pintura, va a haber gente que va a recitar poemas, va a haber teatro. O sea, es diverso. La propuesta es totalmente diversa. Los chicos del barrio, junto a algunas vecinas, empezaron a pintar en el barrio, sobre todo porque vimos que muchas paredes después de la inundación quedaron muy destruidas. Entonces, pedimos estas paredes de los vecinos para empezar a impactar con el arte y con la pintura y con los murales algunas paredes de nuestro barrio. Esto es para el barrio de ustedes y abierto a todos los barrios de la ciudad. Sí, abierto a todos los barrios de la ciudad. Todos pueden venir, participar. Estamos muy contentos que vengan y que puedan aprovechar este momento social, cultural, de arte. Y invitamos a los otros barrios también que hagan este tipo de propuestas porque es lo que refuerza nuestra cultura. Y la posibilidad de transformación de la sociedad viene muy asociada al arte y a la cultura. Así se ha desarrollado en muchas ciudades del mundo donde el arte y la cultura transformó la ciudad y hizo que los ciudadanos puedan disfrutar más de la calle, puedan disfrutar de más seguridad. En realidad, el arte y la cultura transforman y sobre eso nos basamos para poder elaborar este proyecto. Digámosle a la gente la ubicación. La ubicación es Liniers y Arredondo, la esquina de los Virreyes de Salto. Ahí nos encontramos. Hay un espacio, un terreno que ha sido cedido para que podamos realizar el evento, pero también vamos a usar toda la calle porque en realidad nuestro festival es callejero. Para que todos puedan participar. Feria de Emprendedores, Cantina. Feria de Emprendedores, Cantina también. O sea que va a haber propuesta para todos los que quieran venir. Hay una linda propuesta para disfrutar. Esperamos a que se rime mucha gente. Nos vamos a estar viendo, Juan. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir y los esperamos.